de la televisión privada. Yo preferiría entrar al terreno de las definiciones en materia. Usted habla de la necesidad del desarrollo tecnológico y eso pasa por los medios de comunicación. Desde 2007, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional parte de la llamada Ley Televisa y el Congreso no se ha puesto manos a la obra. ¿Qué está pensando en materia de Ley de Radio y Telecomunicación? De Telecomunicaciones. De Telecomunicaciones. Yo creo que hay que alentar la competencia, hay que alentar la competencia precisamente para dar la opción a los mexicanos sobre las alternativas a las que tengan acceso para el entretenimiento, para la información. Hay que abrir. Y lo mismo para las telecomunicaciones que para otros ámbitos de la economía, insistiendo en la necesidad de promover y quiero ser un gobierno que sea promotor de la competencia para darle a los mexicanos, para darle a los mexicanos opciones en calidad, en precio y diversidad. ¿Usted estaría enviando una iniciativa que llene este vacío legal que tenemos en materia de radio, televisión y telecomunicaciones? Yo creo que tanto en la radio como en la televisión hay que abrir a mayor competencia, hay que buscar que llegue a los distintos lugares y apartados y que se genere también competencia en las distintas plazas. Creo que, te reitero, para las telecomunicaciones y todos los otros ámbitos, quiero ser el gobierno de la competencia y este está en mi compromiso. No quisiera yo que termináramos esta conversación sin hablar del momento político que vive México. Usted está en campaña, está compitiendo con otros tres candidatos presidenciales y hablábamos al principio de la importancia que ya tiene el Congreso de la Unión. Si su partido no tuviera mayoría y eventualmente usted ganara la presidencia, ¿qué tiene que decir acerca de esta propuesta de gobiernos de coalición? Mira, yo estoy convencido que la coalición, más que ser un fin en sí mismo, se materializa bajo distintas formas. Hay quienes están en favor de los gobiernos de coalición, que me parece que es un atributo más de los regímenes parlamentarios que de los regímenes presidencialistas como el nuestro. Creo yo que dentro del régimen presidencial es posible la construcción de acuerdos que más que tratarse de gobierno, de coalición, es de construcción y de consensos. Y se ha logrado y se ha podido. Yo al principio de mi exposición o de esta entrevista te compartí de la experiencia de cuando fui gobernador del Estado de México. Y un gobierno que triunfa, una opción política que triunfa dentro de un régimen presidencial como nuestro, te reitero que está en la obligación de gobernar para todos y con todos. Y cuando hablo de hacerlo con todos me refiero al respeto que debe mostrar y tener invariablemente a las distintas fuerzas políticas. ¿Se estaría pensando más bien en acuerdos puntuales, por ejemplo, en materia de ello? En acuerdos muy puntuales, a ver, y creo que es posible. Lo tengo por experiencia. Y además me resulta difícil que en un régimen presidencial se puedan crear un gobierno de coalición. Lo tienes en la Cámara, diputados. Imagínate a la Cámara o al Congreso de la Unión con sus dos cámaras donde están representados todos los partidos. Y de por sí que les cuesta mucho trabajo tomar definiciones. Siendo parte o así, si tal lo extrapolaras a lo que fuera el Ejecutivo, creo que lo complicaría más todavía la tarea de hacer gobierno. Entonces, un pacto permanente con un partido para gobernar no lo está pensando. Yo más bien creo que el partido que obtenga el voto mayoritario de la sociedad debe gobernar y debe hacerlo buscando invariablemente los acuerdos, los consensos con las distintas fuerzas políticas para impulsar los objetivos y políticas que se tracen para promover el desarrollo de México. Enrique Peña, muchas gracias por venir a este espacio de la universidad, a este espacio plural, como los de demás candidatos. Ha sido bienvenido. Le agradezco mucho su disposición por estar aquí en este espacio de la UNAM. Ciro, muchas gracias. Ha sido un gusto estar aquí conmigo. Al contrario. Muchas gracias.